Hace días que te observo y he contado con los dedos ¿Cuántas veces te has reído? Una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué llevas ahí dentro Y a jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno ¿De qué tienes miedo? Arriba y llora luego A romper el hielo que recobre tu silencio Suéltate ya y cuéntame que aquí estamos para eso Para lo bueno y para lo malo, llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio Cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú me agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Grita, grita Grita, grita Grita, grita 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 Grita